La Vida La Vida Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Cuando acaricio el rostro De un niño Cuando frente al pobre Hago un compromiso Cuando doy mi mano Y mi pan comparto A través de mi Tu sigues amando Y siento en mi tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que viven si habitas en mi ser Que tu vida en mi siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Estando ante ti Veo tu grandeza Y experimento toda mi pobreza Me llenas de paz, de amor y de fuerza Me llenas de ti Tú eres mi riqueza Y siento en mi tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que viven si habitas en mi ser Que tu vida en mi siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Que tu vida en mi Que tu vida en mi Gracias por ver el video.